¿Qué tal amigos? En esta ocasión hablaremos de uno de los máximos íconos de Ciudad Universitaria y de la Ciudad de México, y que además posee uno de los murales más grandes del mundo. Me refiero a la Biblioteca Central de CEU. Como ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de Ciudad Universitaria, el proyecto de la Biblioteca Central, al igual que el resto, fue un proyecto independiente a cargo de un equipo multidisciplinario, encabezado por los arquitectos Juan Ogorman, Juan Martínez de Velasco y Gustavo Saavedra, quienes la diseñaron siguiendo los estilos funcionalista e internacional de la época. y a los cuales le añadieron un matiz nacionalista. Las obras se iniciaron en 1950 en un área de 16.000 metros cuadrados, surgiendo un edificio que semeja a un gran prisma rectangular de 10 pisos y 50 metros de altura. A pesar de que toda la ciudad universitaria fue creada bajo el concepto de la integración plástica entre arquitectura, pintura y escultura, la Biblioteca Central en su conjunto constituye el paradigma estético por excelencia de dicha integración. Para el edificio de la Biblioteca, Juan Ogorman planteó plasmar el desarrollo de la cultura nacional como el resultado de diversas convergencias, tanto étnicas como históricas, y cuya síntesis es el México moderno. Para ello, propuso revestir las cuatro fachadas del edificio con un gran mosaico de 4.000 metros cuadrados, por lo cual, para armarlo, fue necesario recolectar miles de piedras de 10 colores naturales diferentes en varios estados de la República, para que dichos colores naturales resistieran al entemperismo. Respecto a la iconografía, en cada uno de los cuatro muros se representa una temática diferente relacionada con la historia de México. En el Muro Norte, la época prehispánica, representada mediante los conceptos de dualidad, opuestos complementarios, además de diversas deidades y el símbolo de la fundación de Tenochtitlán. En el Muro Sur, el periodo virreinal, iniciando con las conquistas militar y religiosa, además del mundo occidental, a través de las interpretaciones antagónicas de Ptolomeo y Copérnico. Y en los muros Oriente y Poniente, la época contemporánea, representada a través de los conceptos de campo, ciudad, modernidad, tradición y la universidad. Finalmente, la Biblioteca Central fue inaugurada el 5 de abril de 1956, con un acervo de 80.000 volúmenes disponibles para su consulta. En esa primera época, la sala de lectura estaba en la planta baja y los usuarios no tenían acceso a los demás pisos del edificio. Sin embargo, a través de los años, la Biblioteca Central fue remodelada en diversas ocasiones, cambiando la disposición de las colecciones y permitiendo un mayor acercamiento de los usuarios. Hoy, la Biblioteca Central es una de las más notables expresiones plásticas y arquitectónicas que identifican a la ciudad universitaria y al México moderno, y además de ser uno de los edificios más fotografiados de la Ciudad de México, el cual bien vale la pena conocer por sus murales y además por el rico acervo bibliográfico que resguarda. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.